Continuemos pues He avanzado un poquito Pero tampoco nada, he salido de la aldea Y he llegado hasta aquí Ok, vamos Izquierda para los molinos Derecha del bosque ¿Qué es eso? Junto al camino El circo hasta aquí ha llegado Buscaré la tienda y cumpliré mi destino El inicio de una carrera es fascinante Me da que la palabra era Decalado Vale Mira, un cerdo No va a ser este, ¿no? ¿verdad? Vamos a pelear Vamos a cubrirnos Hostia Vale 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 No muere, eh. Vale, vale, está ahí, está ahí. Vale, esto no es una misión secundaria que ha rescatado un cerdo volador. Tú lo que estás viendo es un cerdo volando, tú, 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 ¿sabes? ¡Pero la espalda! ¡Mierda! Se ha girado en el último momento. ¡Qué sucio! ¡A puto! Vale, se ha metido prisa él. Toma. ¡Turuturutururú! Vale, el mago ha subido de nivel. Necesitan los PM. La vitalidad siempre por delante. ¡Hostias! ¡Cofre! Vale, tú, tú, tú. Si ese no es el cerdo, ¿será este? ¿Es este? Fíjate, oculta esto alguna marca. Bueno. ¡Oh! Vale, vale. Los molinos. Los molinos. Cuidado los pinchos. Vale. ¡Au! ¡Oh! ¿Quién eres? Está una de las hermanas. Creo que sí tiene el mismo pelo. Ahora, mis ojos me engañan. ¿Igniculus es ella? Sí lo es, la dulce Nora, mi hermana bella. ¿Cómo es posible? Te vi postrada en tu cama. Pálida como la nieve, fría como la mañana. Es un milagro, en verdad. Nuestros padres llorarán de felicidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y papá, ¿cómo está? No está muy bien, en realidad. Ya lleva postrado en su cama toda una jornada. Le canté una canción animada, con los mirlos del hermoso jardín y perfume de Elías en el aire de allí. Luego, horror, hasta la torre fui arrastrada y conducida a través del espejo desamparada. ¿Un espejo? ¿Acaso sabes dónde está hermana? Volvamos a casa con nuestros padres. Nada me gustaría más. Pero montañas hay que cruzar. Las hay, pero podremos con ellas. Lucharemos como hermanas. Nada nos podrá parar. Nora se ha unido. Bien. Mira, perfecto. Hermana querida. Aumenta la defensa, aumenta la fuerza. Hermana querida, hacía un completado y play. Aumenta la defensa. No, todavía me quedan cuatro. Mientras no, vale. Mientras la defensa. Proteger a la aliada, ¿eh? Cualquier interrupción mientras la... Perfecto. Pues mira. Un grupo, vale. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a ponerle a la hermana, también. No vaya a ser que nos la maten. A ponerle cosas. Más daño de agua. Vale. Aumenta la resistencia de daño de agua. Daño físico. Aumenta el daño mágico cuando nos pegamos en el fe. Aumenta la magia. La vida. La vida es bien. Vamos. Ahí. Exacto. Vale. Por detrás. Vale. Actuar. Atacar a todos. Grupo. Ahí está. Petrificar. Imparable. Apacivar. Vale. Esta mete bufos. Directamente. Vamos a petrificar a este, ¿no? Da. Uf, la hermana. Uy, la hermana. Que no la destruyen, ¿eh? Se va a seguir con Rubela. Porque, uf. Rubela. Cúrame. Bien. Ahí. Apacar a todos. Vale. Hostia, aguantan, ¿eh? Los pedrolos estos aguantan, tío. Guau. La la la. La la la. Dúdúdúdú. No. Ey. ¿Qué? No. 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 A ver, tenemos dos Ahí, ahí, ¿eh? Cúrame ¡Uf! ¡Perfecto! ¿No la roca? ¡No! ¡Jo! Se van a cagar, hombre Por este Dona ¡Oh, Inga! ¡Hum! Bien ¿Y este paraje horroroso? Las oscuras tierras de los elfos No es sitio para princesas ¿Desde cuándo sabes magia? Y veo que también tienes alas La dama del bosque me descubrió las estrellas ¡Ah! ¿Tú también la conoces? Estos anillos son de ella También me hizo otro regalo Una flauta diminuta Después de todo, soy tu hermano mayor Mi deber es protegerte No te preocupes Me protege esta corona Uy, que se lleva en mal No, mentira Esquivar es bien A ver A ver Hemos abierto esto Pues sigamos el camino Vale, por aquí hay cositas Un troll sucio Algo más Hay un cerdo Aquiles ¿Podemos asegurarnos? No, me imagino que no será Creo yo, vamos No sé ¡Para la espalda! Una vez, ojito con el gigante Primero por el rápido ¡Hala! Yo no he sido, lo juro, eh Me obligaron Yo no he sido Tampoco he sido ¡Puto! Oh, vale Buena, buena Tomar por culo ese Y ahora se lo queda el gigante Bien Oh, subió el nivel ¿Y eso? ¿Una edad parlante? Lucierna Soy pequeña Ignorante Caramba ¿Qué hace el deslumbrante? Aurora Es simpático Tu compañente Bueno, te acaba de llamar Ignorante Por la puta cara Pero bueno Si para ti es ¿Eh? Vuela, vuela Hija de puta Vuela, vuela, vuela ¿Por qué no vuelas? Ah, amigo Vale Mira, otro cerdo Para mí No sé si es cierto o no es Que le den por culo A ver ¿No podemos entrar? Parece que no ¡Ahora voy a entrar, cabrones! Vale, vale Uy, el caza Uy, el caza Vamos a morir todos Esto es Será una De fuego De fuego Necesitamos agua Vale Un fantasma de fuego Vale, vale Ahora por la espalda Estos de fuego Así que no son de oscuridad ¿Esa hará daño El rayo O la luz? No No son vulnerables Nope El chitar Buah El pegrítico Ostias Y me esquiva Au Bueno el caza Bueno el caza Vale, vale Se puede Llanto ardiente Hostia Ah va Uff Aguantan Ya están aguantando Mucho Tío Bien Aguantan Hina Id G Vale, perfecto Puedo atacar Y Me voy a curar Uf Aquí Animigos de fuego Y tierra, eh Tengo que conseguir Ataques de agua Bueno, 1500 Vale Eh, un placer Luchar a vuestro lado Soy Finn Un enano de jardín Consideradme Vuestro hermano Me ha llamado enano No te enfades, chiquitín Bah Le demandan, ¿no? Qué hacker Daño de agua Mira, esto me viene perfecto Resistencia al daño de agua Resistencia al daño de agua Resistencia al daño de agua Daño mágico Vale, pero Me vendría perfecto, mira Voy a ponerle esto 12, tal Ahora me entra la magia Ahora me entra la magia Vale, al momento voy bien Ahora me tengo que curar Cúreme Exil de defensa Perfecto ¿Dónde estábamos yendo? ¿Se puede saber? La magia El de enbruto ¿Por aquí? A ver si puede salir Por ahí, pero Vale Otra señora de estas Ahí que no puedo salir Ay, Dios mío Que no puedo salir Vale Aquí hay un huevo de cosas aquí Vale Me han dado algo Aquí está ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto Vale Tórico sanador potente Perfecto Vale Vale Mira Oh, cofre No sé que ando estoy yendo Amigo Montón de oro Pues mira Vamos a hacer cosas Esto Uno de esto Uno de esto No Uno de esto No Uno de esto Otro de esto Uno de esto Uno de esto Uno de esto No Aquí Bien A ver Ahora Vale Vale Vamos a ir creando Venga Venga Maridito No Poco Nope Bueno Vale Pues Vámonos Ah Se podía salir por abajo Pero quiero seguir explorando Por aquí arriba Porque no he conseguido abrir esto La cosa es que se tiene que poder Como ni pute Vale A ver No Nanai del chino El espejo Tengo que que esté allí dentro El templo está muy arriba Tan alto no podemos volar Seguro que hay un camino Para allí poder entrar Preguntemos a alguien del lugar Un cerdo No lo tienen claro Aquí les lo tenemos Ah ¿Es este? Cerco Atrápalo Vale Vale Pues imagino que Podemos bajar De alguna manera No No Oh, hacks. Ah, claro, coño. Ahí está, vamos. Uy, a ver. No. Soy imbécil. Aunque bueno, ya lo sabíamos todos, pero... Ya está. Tan fácil no era. O sea, tan difícil no era. Vale, vale. Uy, y ya está. Ya estamos abajo. Y aparte de conseguir esto, te voy a destruir. Vale, piedras. Joder, qué asco me dan las piedras. Toma. Venga, que son muy rápidas las hijas de puta. Ah, venga, tío. Todo para por mí, ¿eh? Qué cabrones. Piedra hija de puta, toma. Hija de puta. Era la otra. Ah, bueno, pero falló, falló. Bien. Vamos. Vamos. Dos chiquillas. Toma ya. Cincuenta y dos críticos, ¿eh? Vale. Puto. No, era la otra piedra. Toma, esquive. Vale, bien. Que no llega. No, 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 no. Ah, va. Me da tiempo a cubrirme. Perfecto. Tú, 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 tú. Ya. No. 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 No es genial, una bufona de carnaval. Tal vez lo suyo sea por bondad. No sabe rimar. Tenemos aquiles. Tengo un cerdo volador. Sufre vida. Aumenta la probabilidad de un golpe crítico. Perfecto. El golpe crítico son bien. Vale. Tenemos al cerdete. Mierda. Tampoco, o sea, y moriré. Y moriré. Tengo curiosidad por lo que había ahí abajo, ¿sabes? Es la hora. Vamos a bajar. Tengo vida. Vamos a morir todos. A ver. Vale. ¿Qué hay por aquí? Pues nada más. No hay nada más. Me voy a morir al final. Vale. 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 Vamos a curarnos y vamos a dejar el capítulo aquí. Hasta luego.